Esta noche es estrella sin lucero Y te rumbo en silencio y te traigo se mata Pa' quien sepa que solo a ti te quiero Como testigo en cielo y musa vallenata Me perdona que llegue a tu ventana Con un humilde concierto de acordeón para mero Pero es la única forma que yo encuentro Para decirte a ti que te quiero y te quiero Pero es la única forma que yo encuentro Para decirte a ti Que te quiero y te quiero Esta noche es estrella sin lucero Y te rumbo en silencio y te traigo se mata Pa' quien sepa que solo a ti te quiero Como testigo en cielo y musa vallenata Me perdona que llegue a tu ventana Con un humilde concierto de acordeón para mero Pero es la única forma que yo encuentro Para decirte a ti que te quiero y te quiero Pero es la única forma que yo encuentro Para decirte a ti Que te quiero y te quiero Que te quiero y te quiero y te quiero Pero es la única forma que yo encuentro Yo tengo dos amores No sé con cuál quedarme Uno se llama Juana La segunda Mariana Yo tengo dos amores No sé con cuál quedarme Uno se llama Juana La segunda Mariana Si me quedo con Juana Se me enoja Mariana Si me quedo con Mariana Se me enoja la Juana Si me quedo con Juana se me enoja Mariana Si quedo con Mariana se me enoja la Juana Los amores que tengo son la Juana y Mariana Pero cuando no puedo, lo pensaré mañana Los amores que tengo son la Juana y Mariana Pero cuando no puedo, lo pensaré mañana Si me quedo con Juana se me enoja Mariana Si quedo con Mariana se me enoja la Juana Si me quedo con Juana se me enoja Mariana Si me quedo con Mariana, se me enoja la Juana Si me quedo con Mariana, se me enoja la Juana Si me quedo con Mariana, se me enoja la Juana Dégate querer Dégate querer, quiera que nunca tú te vas a arrepentir Dégate querer, para que disfrute la alegría de vivir Para que compren la vida mía, para que tu cariño es verdadero Para que vivamos muy felices, para que no dudes que te quiero Para que compren la vida mía, para que tu cariño es verdadero Para que vivamos muy felices, para que no dudes que te quiero Dégate querer, quiera que nunca tú te vas a arrepentir Dégate querer, para que disfrute la alegría de vivir Dégate querer, quiera que nunca tú te vas a arrepentir Dégate querer, para que disfrute la alegría de vivir Para que compren la vida mía, para que tu cariño es verdadero Para que vivamos muy felices, para que no dudes que te quiero Dégate querer, para que disfrute la alegría de vivir Dégate querer, quiera que nunca tú te vas a arrepentir Dégate querer, para que disfrute la alegría de vivir Dégate querer Y verás que nunca tú te vas a arrepentir Déjate querer Para que disfrutes la alegría de vivir Déjate querer Y verás que nunca tú te vas a arrepentir Déjate querer Para que disfrutes la alegría de vivir Déjate querer Alcimo de los cantares Cantando y cobrando caña Ya van a los tucumanos En pan Hay toda mañana Orgullo de la Argentina La gente entre tucumana Que lleva en el alma esta tierra Tierra provinciana Querido hermano tucumano Para ti canto mi canción De Buenos Aires y Mosaico Para alejar tu corazón Querido hermano tucumano Para ti canto mi canción De Buenos Aires y Mosaico Para alejar tu corazón Alcimo de los cantares Cantando y cobrando caña Trabajan los tucumanos Tentanos Hay toda mañana Orgullo de la Argentina La gente entre tucumana Que lleva en el alma esta tierra Tierra provinciana Querido hermano tucumano Para ti canto mi canción De Buenos Aires y Mosaico Para alejar tu corazón Para alejar tu corazón Querido hermano tucumano Para ti canto mi canción De Buenos Aires y Mosaico De Buenos Aires y Mosaico Para alejar tu corazón Para alejar tu corazón Querido hermano tucumano Para ti canto mi canción De Buenos Aires y Mosaico Para alejar tu corazón ¿Qué será que quiere mi mujer? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Escondida Escondida Que la tiene mi mujer Escondida Escondida Que la tiene mi mujer Escondida Que la tiene Que no se le puede ver Esperarle Que la tiene Que no se le puede ver ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que tiene mi mujer Ha guardado Que la tiene Que no se le puede ver ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que tiene mi mujer Ese día de la rata Y de noche no se ve ¿Qué será? Lo que tiene mi mujer Escondida Escondida Que la tiene mi mujer Escondida Escondida Que la tiene mi mujer Escondida Que la tiene Que no se le puede ver Esperarle Que la tiene Que no se le puede ver ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que tiene mi mujer Ha guardado Que la tiene Que no se le puede ver ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que tiene mi mujer Ese día de la rata Y de noche no se ve ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que tiene mi mujer Ha guardado Que la tiene Que no se le puede ver ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que tiene mi mujer Ese día de la rata Y de noche no se ve 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 Que la extraña Me voy Pero no pienso volver Me voy para tierra extraña Pero no pienso volver La mujer que tanto amaba Se burla de mi querer Me voy para tierra extraña Pero no pienso volver La mujer que tanto amaba Se burla de mi querer Por pobre me ha despreciado Dice que no valgo nada Ahora dice que ha encontrado Lo que yo no le rindaba Por pobre me ha despreciado Dice que no valgo nada Ahora dice que ha encontrado Lo que yo no le rindaba No sé que voy a volver Para que me vea llorar Por tu yo sí encontraré Venga yo para mi mal No sé que voy a volver Para que me vea llorar Por tu yo sí encontraré Venga yo para mi mal Pero tu mala mujer Para el mundo lo dará Y con otro pagará Lo que me acepto padecer Pero tu mala mujer Para el mundo lo dará Y con otro pagará Lo que me acepto padecer Pero tu mala mujer Para el mundo lo dará Y con otro pagará Lo que me acepto padecer Pero tu mala mujer Para el mundo lo dará Y con otro pagará Lo que me acepto padecer Pero tu mala mujer Para el mundo lo dará Y con otro pagará Lo que me acepto padecer Pero tu mala mujer Y con otro pagará Lo que me acepto padecer 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 Si yo fuera como ese marinero que navega y navega y vive en alta mar Te haría un marquito de madera y allí te llevaría conmigo a navegar Y al baile de la sola cantaría y así se arrullaría con inmensa pasión En la noche tan sola las estrellas serías tú la más bella mujer de mi ilusión Navegar, navegar y navegar, hay que ver y hay que ver la realidad Navegar, navegar y navegar, junto a ti solo es felicidad Navegar, navegar y navegar, hay que ver y hay que ver la realidad Navegar, navegar y navegar, hay que ver y hay que ver la realidad Junto a ti solo es felicidad Cuando cae a la noche misteriosa te cantaré canciones que te haga recordar En el momento cuando no conocí este precioso instante que nunca he de olvidar Y la luna se trata de una sola, tenía las orientes queriendo regresar La tristeza de amor entre mis brazos será como la aurora de un bello despertar Navegar, navegar y navegar, hay que ver y hay que ver la realidad Navegar, navegar y navegar, junto a ti solo es felicidad Navegar, navegar y navegar, hay que ver la realidad Navegar, navegar y navegar Navegar, navegar y navegar Navegar, 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 navegar Toda la vieja lo pasa identificando Porque a mi vida la paso guapachando Toda la vieja lo pasa identificando Porque a mi vida la paso guapachando Y cuando llego a una parranda y se me prende, hay las mujeres para darme sus quereres Y cuando llego a una parranda y se me prende, hay las mujeres para darme sus quereres Tú apachando, tú apachando, tú apachando, mi vida va pasando Tú apachando, tú apachando, tú apachando, mi vida va pasando Música Todas las viejas nos pasan criticando Porque a mi vida la paso guapachando Todas las viejas nos pasan criticando Porque a mi vida la paso guapachando Y cuando llego a una parranda y se me prende Hay las mujeres para darme sus quereres Y cuando llego a una parranda y se me prende Hay las mujeres para darme sus quereres Guapachando, guapachando, guapachando Mi vida va pasando Guapachando, guapachando Guapachando, guapachando Guapachando, guapachando Guapachando, guapachando Tú vas parchando, tú vas parchando, mi vida va pasando. Tú vas parchando, tú vas parchando, tú vas parchando, mi vida. Vamos a la villa del Cauca. Yo tengo un poquito al Cauca, una casita preciosa, está hecho de hermosa, y con tello de cristal, la estrella la vigila, y la luna le coquetea, y se quita la hondonada, el canto del manambial, y a la orillita, la orilla del Cauca. Tengo mi casita hermosa, de la orillita, la orilla del Cauca, te veo como una diosa, de la orillita, la orilla del Cauca, te veo como una diosa. Música Allá en la orilla del Cauca, quiero llevarte conmigo, y tú serás la reina, de ese carrito picado. Ponarullo de paloma, y de tu que alegre cantar, y alto se levanta, en un lindo despertar. Allá en la orillita, la orilla del Cauca, tengo mi casita hermosa, de la orillita, la orilla del Cauca, te veo como una diosa. Allá en la orillita, la orilla del Cauca, tengo mi casita hermosa, de la orillita, la orilla del Cauca, te veo como una diosa. Allá en la orillita, en la orilla cauca Tengo mi casita hermosa Allá en la orillita, en la orilla cauca Te veo como una diosa Allá en la orillita, en la orilla cauca Tengo mi casita hermosa Allá en la orillita, en la orilla cauca Te veo como una diosa La Mariposa La Mariposa La luna y la noche llegan y se preparan a morir El sol y la inmensidad renacen con su vivir La luna y la noche llegan y se preparan a morir El sol y la inmensidad renacen con su vivir Cantando, cantando, hay que despertar La aurora y el día ya está por llegar Cantando, cantando, hay que despertar La aurora y el día ya está por llegar Cantando, cantando, hay que despertar La aurora y el día ya está por llegar Cantando, cantando, hay que despertar La aurora y el día ya está por llegar Norita, Norita, te quiero mucho, mi amor Norita, te quiero mucho, con todo mi corazón Tengo un pensamiento en tuyo como tu querido amor Junto a mi caballo siempre, yo te adoraré Porque Nora, te quiero, contigo me casaré Porque Nora, te quiero, contigo me casaré Nora, te quiero vivir Nora, te quiero soñar Nora, dame tu cala reciente, mi querido amor Nora, te quiero vivir Nora, te quiero soñar Nora, dame tu cala reciente, mi querido amor Norita, te quiero mucho, con todo mi corazón Tengo un pensamiento en tuyo como tu querido amor Junto a mi caballo siempre, yo te adoraré Porque Nora, te quiero, contigo me casaré Porque Nora, te quiero, contigo me casaré Nora, te quiero vivir Nora, te quiero soñar Nora, dame tu cala reciente, mi querido amor Nora, te quiero vivir Nora, te quiero soñar Nora, dame tu cala reciente, mi querido amor Nora, dame tu cala reciente, mi querido amor Nora, te quiero vivir Nora, te quiero soñar Nora, dame tu cala reciente, mi querido amor corcho, mi querido amor Nora, dame tu cala reciente, mi querido amor la tarde por la brilla del mar, poquito de agua la cosa que me hiciste y que me prometiste cuando fuimos a pasear, poquito de agua todo me está matando y yo desesperado lleno de dolor, recordando la niña de tus ojos, aquellos labios rojos que me quieren besar, recordando la niña de tus ojos, aquellos labios rojos que me quieren besar, poquito, poquito de agua, poquito, poquito de agua, poquito, poquito de agua. Poquito de agua, poquito que me diste pasando aquella tarde por la brilla del mar, poquito de agua la cosa que me hiciste y que me prometiste cuando fuimos a pasear, poquito de agua todo me está matando y yo desesperado lleno de dolor, recordando la niña de tus ojos, aquellos labios rojos que me quieren besar, recordando la niña de tus ojos, aquellos labios rojos que me quieren besar, poquito, poquito de agua, poquito, poquito de agua, poquito, poquito de agua, poquito, poquito de agua.